Al considerar que a través de la formación de niñas y niños se pueden inculcar valores y el funcionamiento del entorno, Miguel Ángel Murillo, secretario de la Contraloría General, y Claudia Indira Contreras Córdoba, Fiscal General de Justicia del Estado, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa Contralorcitas y Contralorcitos. El trabajo conjunto consiste en la difusión de la radionovela Superjustina en Acción, una producción que consta de 15 capítulos y es promovida por la Fiscalía General de Justicia del Estado en 27 planteles focalizados por la Secretaría de la Contraloría General, apoyados por la Secretaría de Educación y Cultura, donde alumnos de quinto y sexto de primaria aprenderán de valores, equidad de género, el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal y resolución de problemas a través del diálogo. Este apoyo que nos están brindando usted y su dependencia es muy valioso para nosotros, en una causa que nos motiva, que nos hace a pesar de la poca simpatía que uno encuentra en el mundo tan pragmático en el que nos desenvolvemos. Al respecto, Claudia Indira Contreras mencionó que la difusión de la radionovela Superjustina en Acción es una forma amena de que niñas y niños puedan aprender sobre temas que los llevarán a resolver conflictos y tener una mejor convivencia. Entonces me parece una manera a mí muy atractiva, una manera muy sencilla de llegar a las niñas y niños y poderles demostrar que podemos buscar una mejor relación, una mejor sociedad pacífica, basada en el respeto y la igual. Con edición de Arturo Campos, para las Noticias, Marco Antonio Palma.